¿En qué piensan los que están en el infierno? ¿Te has preguntado algún día en qué están pensando todos aquellos que se fueron a una eternidad sin Cristo? La Biblia nos los enseña. En Lucas 16, verso 27, dice, Entonces le dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico que menciona la Biblia, que dijo Jesús, que estaba en el infierno, en el Hades, en el lugar de tormento. Su gran preocupación era que sus hermanos que estaban en la tierra, que no habían reconocido a Cristo, que no conocían la verdad, su gran temor es que ellos vinieran a ese lugar de tormento.